Me encanta que Javier está aquí, no os lo presento más, si os tiene que decir algo sobre él. Yo le conozco hace mucho, es una persona que tiene mucha capacidad para atender como la emergencia y saber la emergencia de lo emergente y de lo que sucede también de manera urgente. Y luego a mí me encanta su capacidad de sintetizarlo y proponer maneras de abordarlo. Muchas veces, por ejemplo, yo tengo en cambio una capacidad más de entrar con una especie de bulldozer y dejar el terreno ahí como preparado y a mí me gusta mucho como él de repente llega y ha urbanizado. Y esa cosa me parece súper interesante. Bueno, pues muchas gracias Richie, me hace mucha ilusión estar aquí porque me gusta mucho el País Vasco. Tuve la oportunidad de hacer la Nirekia hace unos años. Yo llevo muchos años interesado en lo abierto y en lo colaborativo, en modelos de negocios basados en recursos compartidos. Y estoy asombrado de lo que puedes hacer cuando juegas no solo con las fichas que tienes en casa, sino con fichas externas también o con fichas compartidas. Si pensamos, por ejemplo, Wikipedia, pues no sé si alguien sabe cuántas horas hubo que meter en Wikipedia para que fuera Wikipedia hasta el año 2009, donde ya era el estándar en inglés. Pues son 100 millones de horas de gente diferente, distribuida, cada una desde su casa, contando lo que sabe. Y dices, hombre, son un montón de horas. Y si luego te preguntas, oye, pero ¿y cuántas horas emplean solo los norteamericanos en ver la tele cada año? Dicen, hombre, pues son dos billones de horas. Es decir, que Wikipedia se hace con menos del 1% del tiempo que los americanos emplean en ver la tele un año. Y dices, coño, tenemos mucha capacidad colectiva si jugamos con los ingredientes que están dispersos. Y luego te preguntas, oye, ¿y cuánto cuesta mantener? Vale, porque una cosa igual es hacerla, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta mantener Wikipedia cada año? Wikipedia cuesta mantener el año 40 millones de euros. No los he traído, porque no tenía un maletín que diera lo suficiente. Pero a nosotros nos puede parecer mucho dinero, pero 40 millones de euros al año. Por ejemplo, el premio, la prima a los jugadores que dan en la Champions. O 40 millones al año. 40 millones es la fianza a los jueces, al tema de los ERE en Sevilla. Estos son 40, es decir, que es banal. En escala global. Y te preguntas, oye, ¿cuál es el impacto de Wikipedia? Y dices, hombre, es el quinto site del mundo. Después de los comerciales, el siguiente es Wikipedia. 500 millones de usuarios al mes. ¿No? Y dices, coño, esto es otra gama de recetas. Esto no es que sea un 15% mejor que la británica, que la Larousse o que la Spasa. Es que es otra gama de recetas, es otro nivel de productividad, ¿no? Bueno, y este es un modelo. Este es el modelo donde cada uno pone lo que es, explica lo que sabe y se usa a disposición de todo el mundo. Y dices, ¿y hay otra manera? Pues sí, hay otra manera. ¿Cuántos conocéis Blablacar? Bueno, todos conocemos Blablacar, ¿no? Blablacar tiene tres, cuatro años, unos chicos franceses simpaticísimos. Y el año pasado llegaron a estar en 12 países y publican dos millones de viajes. ¿Sabéis cómo funciona? Lo que hace es que, oye, me voy de Bilbao a San Sebastián y me quedan dos plazas libres en el coche. Acoste autobús, ¿quién se sube? Este es el planteamiento de Blablacar. Desde hace varios meses están publicando dos millones de viajes, transportando un millón de pasajeros. Oye, un millón de pasajeros, no hay compañía de autobús que las transporte al mes en España. Un millón de pasajeros al mes son muchos pasajeros. Son muchos pasajeros. ¿Y cuál es el coste y cuáles son los ingredientes? Pues de repente la gama de ingredientes no es la que tenemos en el armario. La gama de ingredientes son plazas vacías que van a viajar en cualquier caso. Y otra vez es otro nivel de productividad. Cuando puedes hacer que puedes hacer más con menos o mucho con casi nada, dices aquí está pasando algo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Que vale la pena tener en consideración. Mientras hablaba de esto, caía muy simpático, pero esto ya es capacidad personal. Mucha palmadita en la espalda, pero no me hacía mucho caso. Así que en septiembre del 2013 decidí abordar la misma cuestión desde el crecimiento. Y tuve la suerte de tener un becario holandés durante todo un año. Y nos pusimos a investigar empresas, organizaciones, que habían crecido a este ritmo exponencial acelerado. Y a saber las conclusiones de por qué y cómo lo hacen. Y eso es lo que quiero compartir con vosotros. Bien. Un modelo se llama Pentagross. Lo que hicimos es identificar 50 organizaciones que han crecido más del 50% por año durante cinco años desde el 2008 en usuarios y en ingresos. ¿Quiénes son? Lo más curioso, y os invito a que escuchéis de una manera activa, el otro día, antes ayer estaba en una gran empresa multinacional explicando lo mismo y les di post-its y les dije, oiga, id apuntando ideas porque es realmente fértil cuando se te abre el coco. Pero lo más curioso es que son viejas conocidas porque las hemos visto crecer delante nuestro. Hemos visto crecer a LinkedIn, hemos visto crecer a Netflix, a Facebook, Airbnb, al TED, a BlaBlaCar. Es decir, no es cosa que pasó en otro sitio o en otra época o cuando los coches iban con… No. Es decir, es gente que ha crecido delante nuestro. Y a veces lo que nos cuesta es entender los cambios que tenemos delante. Y este es un poco el esfuerzo que yo he hecho. ¿Qué he descubierto? Yo lo que he medido, lo que hemos intentado medir, luego metí analistas de datos y todo este tipo de cosas, después de recoger toda la facturación, toda la evolución de estas organizaciones. He aprendido dos cosas. Lo que quería medir no era la velocidad del crecimiento, porque ya era el dato, más del 50%, sino aquellas cosas que aceleran el crecimiento. O sea, lo que me interesaba era cómo la curva se volvía cada vez más empinada. Y he descubierto dos cosas. La primera, aquello que conectas te da el espacio en el que puedes crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que si cuando tú piensas en conectar a gente enganchada a un ordenador, enganchada a la red, pues sí, está bien, conectas con gente. Pero si además piensas en sus amigos, pero desde el principio, en las redes sociales, pues piensas diferente y te abres espacio. Si además piensas que la gente puede estar en cualquier momento o en cualquier lugar, porque va armada de un móvil, pues claro, tu mente se amplía. Si además piensas en las cosas que puede llevar pegadas al cuerpo o en aquellas que pueden estar en los ambientes que frecuenta, tu mente se amplía más. Y esto es lo primero. ¿De acuerdo? La aceleración del crecimiento depende del nivel de conectividad desde el que diseñas. Con lo cual ya os digo, es decir, vamos a diseñar en red, pero desde el origen. No es que yo tengo algo y luego lo empuja a una red. Vamos a diseñar desde la red. Si queremos crecer y crecer en este nivel de productividad, de eficacia, en esta promesa nueva de abundancia. Lo que nos trae Wikipedia es una promesa de abundancia absoluta en lo intangible. Alguien hace un tiempo aún te podían hacer la broma. Oye, léete la británica. Pero ahora nadie te dice léete Wikipedia. ¿Por qué idioma empiezas para empezar? O una promesa de abundancia relativa en lo material. Cuando ves que Río de Janeiro puede organizar los Juegos Olímpicos sin construir más hoteles o menos hoteles, porque hay Airbnb, dices, coño, esto es otra manera de organizar la realidad. ¿De acuerdo? Segunda observación. Segunda observación. Si dividimos en dos estos grandes servicios, los servicios tipo tubería, cojo algo y lo empujo por una tubería hasta mi cliente, o pillo de lo que hay en el sistema disperso, estas segundas crecen el doble de aceleradas. Y es normal. Es normal. Es decir, si has de crecer con tus propios ahorros, pues, por el cuento de la lechera, oye, es que agregaré 50, venderé los 50 y con esto fabricaré 200, venderé los 200, vas a una velocidad. Si pillas flores del campo que crecen de manera espontánea, pues está claro que produces flores a otra velocidad. Quedémonos con estas dos ideas, porque estas son las dos ideas principales. Este nuevo nivel de eficacia, este nivel de productividad, esa capacidad de crecer, depende básicamente de la red desde la que te diseñas y los ingredientes que tomas, las características de plataforma que tomas a la hora de diseñar el negocio. Y eso es lo que he resumido en este modelo Pentagross, que son, no quiero pasarme tiempo, porque me gusta tanto que puedo hablar horas y horas de esto, entonces voy a limitar, no, son las cinco palancas que he descubierto con mi equipo del crecimiento acelerado, que son conectar, qué redes conectas, luego voy a ir sobre cada una, os voy a poner ejemplos tal y cual, la segunda es agregar, cómo construyes tu inventario, qué tipo de recursos usas para construir tu inventario, la tercera es empoderar y nos vamos a detener ahí, cuántas capacidades de tus usuarios integras en tu proceso de negocio, la cuarta es instrumentar y responde a la pregunta qué haces, qué herramientas le das a la gente que pueda hacer negocios encima de tu propio negocio, y la quinta es compartir y responde a la pregunta qué haces con el conocimiento que generas en tu propia actividad. Vamos a verlas. Conectar, lo que os contaba, es decir, la economía red tiene dinámicas diferentes de la economía tradicional, pero por eso mismo la red desde la que te piensas lo cambia todo. Por ejemplo, el paso de la Internet, que lo veis, el World Wide Web a lo social. Bueno, pues parte la ventaja de Facebook en el 2010, cuando se convirtió en el servicio de música normal, es que hizo una jugada que en ese momento parecía muy rara. ¿Alguien ha visto la peli de Zuckerberg aquí? ¿Recordáis que hay una serie de escenas con el de Spotify, con el de Facebook y está el creador de Napster en medio? ¿Recordáis? Pues bueno, lo que hace Facebook, que nadie había hecho antes, no es poner un like al lado de cada canción. Lo que hace Facebook es poner Facebook Connect, dar un paso atrás, decir, oye, no te registres en Facebook, te sirve tu identidad de Facebook para entrar en Spotify. Y hay una declaración del creador de Spotify que dice que si yo junto lo que he aprendido en estos cinco años de cómo la gente descubre y usa la música con 800 millones de tipos, creo un incendio. Las redes, pensar en redes, no es una cuestión que vaya como las capas de una cebolla. Estoy en la web y entonces le añado un botón de like. O estoy en lo social y entonces hago que se pueda leer desde el móvil. Cada cinco años, esto está pasando, cada cinco años, lo veías al principio con las generaciones, conviene más romper y volver a repensar. ¿Quién conoce Wallapop aquí? ¿Compra y venta de objetos a través de una aplicación móvil? ¿Quién liga por Internet aquí? ¿Quién conoce a alguien que alguna vez tuvo una hermana? Vale, os voy a... Match.com Match.com es el líder desde el principio en establecer relaciones por Internet. Desde el principio quiere decir desde la época de eBay, para entendernos. ¿Cómo funciona Match.com? ¿Desde dónde está pensado? Está pensado desde la web, formulario, oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Te gusta más Kundera o Riley Scott? ¿Te gusta más el cine en blanco y negro o el cine en colores? ¿Badminton o tenis? Coñazo. Sube tus fotos, ¿vale? Y luego haz una búsqueda y entonces y tal. ¿Alguien conoce Tinder? ¿Qué es Tinder? Tinder es repensar la misma función social desde aquí. ¿Y qué quiere decir repensar la misma función social desde aquí? Quiere decir, para empezar, sé dónde estás. ¿Cuál es la función social? Conocer gente. ¿Qué interesa? Hombre, al ser posible, si tienes una necesidad de conocer gente, ¿no? es más agradable que estén cerca y que estén disponibles. Con lo cual, esto sabe si estás cerca o no y sabe la última vez que te has conectado. Algo que era muy asíncrono, intercambiándose mails, se vuelve más asíncrono. Segundo, ¿te pido datos o pillo tu perfil de Facebook? ¿Te das de alta con Facebook? ¿Tengo tus fotos de perfil? ¿Tengo la lista de tus amigos? ¿Tengo la lista de tus intereses, grupos que te interesan? Bueno, no rellenes ningún formulario porque esto no funciona bien rellenando formularios. Hay cosas que hace muy bien, hace fotos muy bien, hace mapas muy bien, pero formularios no se hace fatal. Es un rollo escribir aquí. ¿Y cómo funciono? Hago búsquedas, no, simplemente te voy bajando fotos de gente, te digo a qué distancia están, la última vez que se conectaron, cuántos amigos en Facebook compartes y cuántos intereses en Facebook compartes. Si vas de legal, te interesa tener amigos en común, intereses en común, si vas de tapadillo, igual te interesa más, no tener nada en común. Pero claro, lo único que te pido es si no te gusta la persona, que gires a la izquierda, si te gusta la persona, que gires a la derecha. Pues bien, Max.com, que es cinco veces más grande que el resto del sector, no que la siguiente competidor, que el resto del sector, se ha tenido que repensar porque iba añadiendo capas a la cebolla. Y no llegas. Cada cambio de red es un cambio disruptivo. Con lo cual, lo primero que os invito es a repensaros ahora estamos en un momento de transición entre el móvil y la internet de las cosas. Y os invito a que empecéis a pensar a diseñar para el móvil desde la internet de las cosas. ¿Qué quiere decir la internet de las cosas? ¿Quién conoce Nest? Este termostato guay, diseño Apple comprado por Google. Bueno, Nest es un termostato inteligente que se acuerda de si estás cerca o lejos, de si los martes por la tarde llegas más tarde porque vas a jugar al futbolín con tus amigos o si los jueves siempre viajas a Madrid y no hay nadie en casa. Y visto así, parece un gadget muy interesante. Ahora, cuando Google lo compra por tres billones de dólares, dices, hombre, igual hay algo más que un gadget interesante aquí, ¿no? resulta que si manejas suficiente número de hogares te conviertes en una empresa de energía. ¿Qué quiere decir? Que en los momentos de máxima demanda porque hace mucho calor o porque hace mucho frío de calefacción o de aire acondicionado, tú regulas un cuarto de grado en una serie de hogares, tú impides que entre en funcionamiento las centrales térmicas más contaminantes, las centrales térmicas más caras, las centrales térmicas que elevan el precio de la energía para todo. ¿De acuerdo? Empezad a pensar en un entorno donde llevamos cosas puestas y hay cosas en el ambiente que nos permiten interactuar de otra manera y nos permiten coleccionar datos y gestionar redes desde otra óptica. ¿Bien? Primero, por lo tanto, olvidaos de ampliar redes por capas. Romped. Y volved a empezar la partida. Lo hizo Netflix. Netflix era el líder en repartir DVDs por correo. Se cargó a Blockbuster, a la red de vídeos más importante. Pero pensó, oye, la red buzones es brutal y un DVD cabe en un buzón. Con lo cual, dejabas los DVDs en el buzón y te llevan a casa por correo. O hay un momento donde Netflix se parte en dos y dice, vosotros chicos, seguid enviando DVDs por correos que yo voy a enviar pelis a pantallas en streaming. ¿De acuerdo? Hay que tener la valentía de romper y repensar la función social desde cero, desde el momento, porque si no vamos poniendo parches y vamos perdiendo energía. Segunda, ¿cómo construyes tu inventario? ¿Cómo reúnes los ingredientes? Manera clásica de reunir los ingredientes. A la Hayat, el presidente Hayat publica un tuit a principios de año y dice, estoy muy orgulloso de mi equipo, este año vamos a abrir 30.000 habitaciones. Usted lo piensa así y dice, coño, 30.000 habitaciones tienen mucho mérito, pensando en hoteles muy grandes, aunque sean de mil personas, coño, hay que encontrar 30 ciudades, 30 terrenos, 30 arquitectos, levantar 30 edificios, decorar 30.000 habitaciones, fichar a unas 20.000 personas, comercializar 30.000 habitaciones. Bueno, esto es lo que podemos hacer con nuestros propios recursos, esto es lo que puede hacer Hayat con sus propios recursos y es ciertamente notable. Ahora hay un cabrón que al cabo de cinco minutos, Brian Chesky, uno de los creadores del B&B, que replica el tuit y dice, impresionante Hayat, nosotros lo vamos a hacer en dos semanas, porque claro, cuando utilizas activos distribuidos en vez de activos centralizados, tú creces a otra velocidad, cuando tú en vez de construir las habitaciones, lo que haces es coger habitaciones libres en casas, cuando en vez de comprar autocars, tú lo que haces es coger plazas vacías en coches, ¿está claro que creces a otra velocidad? ¿está claro que creces a otra velocidad? Puedes ir más allá, puedes tomar de lo común, puedes tomar de lo abierto, todos tenemos derecho a utilizar contenido de Wikipedia para escribir nuestra guía de viajes, todos tenemos derecho a utilizar vídeos de YouTube para explicar a nuestros clientes cómo arreglar una ventana, no hace falta coger a un empleado, filmarlo, ponerle una camiseta verde, alquilar un estudio, hay que reconocer los derechos de autoría, eso desde luego, pero pensemos también lo abierto, tú tienes todo el derecho a escribir tu guía sobre la India recogiendo artículos de Wikipedia, siempre y cuando compartas igual, cualquiera podrá utilizar tu guía de la India para el objetivo que quiera, share a like, compartir igual, ¿de acuerdo? pero nuestros recursos ya no son aquellos que tenemos en casa, cuando abrimos el bar para hacer el cóctel, no hemos de mirar solo lo que tenemos en casa, hemos de mirar lo que pueden traer nuestros amigos, lo que está disponible en el bar de al lado, el agua de la fuente si es buena o los naranjos que cuelgan en el patio si son de la comunidad, amplíate el horizonte, porque el truco está en abrirse, apalancarse, por eso les llamo palancas, en cosas disponibles en el sistema no hay tiempo, no hay costes de jugar solo con tus propias fichas, la gente que está ganando la partida no juega solo con sus propias fichas, utiliza sus fichas para crear relaciones entre fichas que hay en el sistema, pero no mira solo sus propias fichas, mira el tablero y más allá. Empoderar a los usuarios, ¿cuántas capacidades de tus usuarios integras en tu diseño de procesos? Por muy sociales que seamos, tenemos muchas veces esta idea de un usuario pasivo, alguien de quien en el fondo nos interesa dos pares de ojos y una visa en el bolsillo, podemos llamar de otra manera, pero el rol del usuario es muy limitado. Esto nos convierte en productores. Estamos en un momento donde los ciudadanos somos capaces de producir nuestra propia energía, somos capaces de producir nuestros propios medios de comunicación, somos capaces de repente la escala óptima económicamente en términos de eficiencia de un hotel es uno, una habitación en tu casa. La escala óptima de un restaurante es tu mesa de comedor a la hora de cenar a través de Eat With. La escala óptima de una multinacional es un artesano en Etsy, esta plataforma que reúne a un millón de artesanos de todo el mundo que sólo admite objetos hechos a mano o en pequeños equipos objetos con más de 20 años de antigüedad. La escala óptima de una empresa mundial ya no son 100.000. Entonces, esta nueva capacidad del ciudadano productor nos da una energía brutal, nos da unas capacidades brutales. Estamos de momento obnubilados por esta cosa de oye, pero y la legislación y la protección a los sectores que existen, tal y cual. Mi visión particular es que hemos de reclamar el derecho a producir y lo están coartando con la energía, poniendo una tasa de respaldo a la autoproducción. Lo están coartando, somos financiadores, lo están coartando con el crowdfunding, cuando te limitan, oye, hay un límite a la inversión en crowdfunding a cambio de acciones, yo no recuerdo que hubiera un límite con las preferentes. estamos regulando, no, lo que quiero es abrir, estamos regulando en función del espejo en que existe la revolución, la primera regulación del taxi, yo no digo que las reclamaciones de los taxistas no sean legítimas, lo que sí quiero que veamos como sociedad es si el taxi está sobre regulado, pues la primera regulación del taxi es de 1920, en un momento donde las calles se las aprendían las personas y no los GPS, en un momento donde que un vehículo circulara más de 100 kilómetros sin estropearse tenía un mérito enorme y desde luego no había ITV anual, en un momento donde conducir parecía una cosa de señoritos y de choferes y no una actividad banal en Estados Unidos te da el carnet sin más y ahora tenemos carnet por puntos que es público con lo cual sabes si un tío o una tipa, perdón, conducen bien o conducen mal, estamos en otro contexto, cuando me subo en un taxi pregunto, ¿cuánto te ha costado el taxímetro? y me he contado respuestas entre 1200 y 4000 euros, coño, entonces cojo este chino, Xiaomi, 120 euros que hace de todo y digo, ¿hay algo que este no puede hacer 10 de estos no pueden hacer frente a tu taxímetro? pues resulta que no, pero no solo eso, luego me acerco muy cariñosamente al taxímetro y le digo, a la gran vía, por favor, y resulta que se la para todo al lado, entonces, empecemos a ver las capacidades de productor y empezad a ver cómo podemos utilizarlas de esta manera, LinkedIn, la hemos visto, puedes ir más allá, puedes utilizarlo como productor, pero hay muchos otros roles que puede hacer la gente, pensad en LinkedIn, pensad en crear mercados entre vuestros propios usuarios, LinkedIn, la hemos visto crecer en roles, cuando llegabas a LinkedIn el primero decías, oye, ¿yo qué hago aquí? y te decían, bueno, pues publica tu currículum y siempre te podrán ver y tal, y al cabo de un rato cuando ya éramos muchos dijo, oye, aquí hay dos tipos de personas, hay los que buscan empleo y los que ofrecen empleos, ¿por qué no crea un mercado entre ellos? Si crea un mercado entre ellos hay más interacción, cada interacción es una oportunidad o de poner la mano, oye, te he presentado el candidato ideal, ¿por qué no? me das un poco de lo tuyo, de vender un servicio, te expongo tu anuncio primero que otros, de poner un anuncio tuyo o de otro y vincular a la gente de la plataforma y con eso crearon más relación dentro de la plataforma pero se puede ir más allá luego dijeron, no, no, es que aquí hay algunos que quieren ser percibidos como los que más saben de lo suyo y crean los grupos y vuelven a dividir a los mismos que somos aquí ahora dicen, no, no, hay unos que son líderes de grupo y otros que son seguidores de grupo y al cabo un rato más allá es que aquí tenemos gente que ya ha reconocido líderes de pensamiento pues coño ahora creo una sección de blogs entre el público que ya tienen ¿de acuerdo? pensad en cuantas más capacidades de tus usuarios integras en el diseño de tu propio producto más interacciones generas más vinculación generas y empieza a valorar si puedes generar mercados relaciones entre tus propios usuarios porque el deporte este no va de pásame el balón yo te paso el balón pásame el balón yo te... coño que el balón se mueva que el balón se mueva aunque tú no lo toques mientras se toque en tu cancha se está creando valor en tu cancha cuarta palanca instrumentar a tus socios de negocio ¿qué hacemos cuando alguien puede crear negocios encima de nuestro propio negocio? lo normal tratarlo como un proveedor oye es que yo tengo una tienda de tal te vengo a ofrecer vale pues véndeme 50 si se vende le cuento la lechera 500 y si te pones muy pesado te compro la fábrica chico ahora ¿qué aprendimos de Apple cuando creó iTunes? se inventó la categoría se inventó el terminal se inventó el mercado y es una cosa que en el momento parece muy rara dice oye ¿por qué no hago las apps yo? me dice coño igual se me ocurren las buenas pero igual no se me ocurren las buenas y decide de repente decir oye os doy las herramientas para construir oferta os doy las APIs las SDKs forum para desarrolladores los que tengan enchufo igual hablan con una persona en el otro extremo del planeta dice y me quedo el 30% y me quedo el derecho de censura tal y cual pero ¿qué es mejor? ¿tener el 100% de las ideas de las aplicaciones que puedas desarrollar tú o es mejor tener el 30% de las aplicaciones que se le puedan ocurrir a los mejores desarrolladores del mundo? ¿qué negocio preferís? ¿quién prefiere el primero? pues estamos todo el día votando por el primero hemos de encontrar la manera de compartir mercados compartir un mercado si sabes las reglas resulta que es la compañía que más vale en bolsa es la marca más apreciada o sea que tan mal no lo habrán hecho se puede ir más allá de compartir un mercado Tesla ¿conocéis Tesla? Ferrari Eléctrico Elon Musk el tío que creó eBay crea no eBay no perdón PayPal vendió PayPal a eBay eso estuvo sus tres añitos se abrió y se dedica a hacer cosas locas primera cosa loca enviar gente al espacio low cost vale, bien pero la segunda dice no, no me voy a meter en la movilidad eléctrica voy a crear el coche eléctrico voy a crear y hace unas cosas rarísimas primera se mete en el sector del automóvil y no ficha nadie el automóvil dice porque es banal dice hay cinco plataformas mundiales y si quieres un chasis quieres un volante quieres una rueda quieres una suspensión no hay más que comprarlo por Alibaba y te llegan a cientos segunda cosa muy rara que hace dice yo no voy a hacer el 600 eléctrico el Nissan Leaf el Twingo ¿no? el Polo dice coño un coche eléctrico que solo corre 150 kilómetros no puede ser tu primer coche va a ser el segundo el tercero el cuarto yo voy a hacer el Ferrari eléctrico que ese es tu tercero cuarto coche nadie tiene el Ferrari menos Fernando Alonso hasta ayer nadie tiene el Ferrari como primer coche tercera cosa muy rara que hace dice en vez de ponerle una pila más grande claro como un coche es más grande que un móvil la pila es el más grande dice hace una cosa rarísima dice lo que hago es juntar pilas de móviles porque es más ligero si se estropea una tal cargan más rápido pues este tío no para de hacer cosas raras más cosas raras de repente da consigue financiando de su propia compañía que un coche eléctrico en los suyos dé la vuelta a todos Estados Unidos la vuelta periférica no la del vendedor de Gears Digest que se va metiendo en cada estado sino la vuelta periférica pero cuando acaba la vuelta el 12 de junio del año pasado de este año perdón publica un post que dice all my patents belong to you dice todas mis patentes os pertenecen coño las patentes sobre el sistema eléctrico no sobre el chasis que lo compra a plataformas normales las patentes sobre aquello que le hacen diferente ¿y cuál es la reflexión? la reflexión es dice por mis propios medios que son la hostia por mis propios medios yo soy capaz de crear un mercado de 40.000 coches eléctricos al año por mis propios medios he sido capaz de electrificar 20 gasolineras que me han permitido dar la vuelta a Estados Unidos pero por mis propios medios no hay manera de que mi estándar de sistema eléctrico sea el estándar del mercado la guerra la batalla la batalla aparece entre empresas la guerra no es entre empresas la guerra es entre plataformas la guerra es entre ecosistemas la guerra entre Apple y Google es simpático ver a Apple y a Google allá pero no es entre Apple y Google es entre Apple y todos los que invierten en crear para Apple y entre Google y todos los que invierten en crear para Google y la guerra es por ser el estándar la guerra ya no es la cuota de mercado ¿alguien se acuerda de la estupenda cuota de mercado de Nokia? ¿alguien se acuerda de la genial cuota de mercado de BlackBerry? es estupendo tener una gran cuota de mercado hasta que cambia el estándar y tu cuota de mercado no es que he mejorado 5% tío que esto ha cambiado la apuesta de Tesla es prefiero depositar para que cualquiera pueda utilizar mis patentes sobre el sistema eléctrico ser el estándar contribuir a crear un mercado de un millón de coches eléctricos al año y luchar por una cuota del 15% este sí que es un buen negocio y es un negocio más resiliente donde más protegido ante el cambio que por tus propios medios intentar generar un estándar al cabo de dos semanas Nissan y BMW se añadían al estándar Tesla bueno pues ya es más divertido que tu estándar sea el estándar y darte codazos con Nissan y BMW que ir de colgado queriendo cambiar el mundo con tus propios medios por muchos que tengas quinta palanca compartir que haces con el conocimiento que generas manera tradicional me lo guardo a mí es lo que me ha enseñado en ESADE y de hecho lo que yo enseñaba en ESADE cuando empezamos a hablar de la social conocimiento de repente parecía que esta economía del conocimiento esta economía de la información la información valiosa era la que te guardabas en el bolsillo bueno después cuando ya estamos resulta que no es así resulta de la información el conocimiento que vale es el que se usa que el que no se usa no vale para nada y estamos aprendiendo a pensar diferente lo normal me quedo todo el conocimiento cambios que ha hecho gente Getty Images este archivo 80 millones de imágenes las mejores fotos del mundo magnum tal y cual se dan cuenta que los blogueros cogen la imagen le borran el Getty Images y la utilizan para todo hacen judo y cambian de posición liberan 25 millones de sus imágenes para el uso de blogueros y usos no comerciales y se reservan un frame un cuadro alrededor donde garantizan que reconocen la autoría chico no puedo este tipo es un pringado no puede pagar por tus fotos pero por lo menos tu nombre viaja con él y me reservo un marco donde reconozco que soy un servicio que igual te enseño otras fotos o te pongo un anuncio o TED hasta hace muy pocos años TED tenía su conferencia en Monterrey y publicaron los DVDs primero DVDs y luego servicio streaming de pago y luego tomaron una decisión que parecía la revolución oye no no vamos a abrir el contenido pero si la gente está pagando 6 mil dólares por dos días ahora vamos a abrir el contenido y que cualquiera pueda ver un video TED y además nos inventamos el TEDx y cualquiera puede organizar ¿sabéis cuál fue el efecto de abrir el contenido de TED? doble de demandas ¿doblaron el precio de un año al otro? doble de peticiones de asistencia ahora ya se ha desbordado cuadruple estuve hablando con el curator de TED Europe cuadruple codazos para que te inviten al TED como ponente ¿dónde está el valor? el valor no está en lo que te quedas entonces os invito a pensar diferente a pensar diferente a ver que las jugadas que sirven ahora que las jugadas que consiguen tener un espacio viable en la realidad no son jugadas que se construyen solo con las fichas con los ingredientes que tienes en el bar o en la nevera de casa que las jugadas que vale la pena construir ahora son jugadas donde al contrario de lo que pensábamos empiezan pensando desde fuera donde cuando éramos pequeños nos mirábamos en el espejo y decíamos oye yo quiero evolucionar quiero crecer Javi, Javi ¿cómo serás de mayor? y yo me miraba en el espejo y decía hombre pues mi cabecita sea más grande y mi brazo derecho sea más grande y mi brazo no crecer ya no es esto crecer empieza afuera crecer empieza mirando al exterior y viendo qué capacidades hay libres en el sistema qué redes qué servicios no han sido pensados desde las redes que se están imponiendo qué activos están infrautilizados que yo puedo relacionar qué capacidades de mis usuarios nadie está integrando qué capacidades de los que trato como proveedores o como distribuidores o como gente en la cadena de valor podrían devenir socios de negocio qué información que tengo guardada en el armario vale más puesta encima de la mesa diseñar para crecer no es mirarse al espejo diseñar para crecer es leer las estrellas y pintar constelaciones y ahí es donde están ganando la partida todos estos es gente y creo que cada uno o cada equipo si eres capaz de inventariar las capacidades disponibles en el sistema tú no pones todas las fichas igual la ficha que vale es la batidora tú y no usas ninguno de tus ingredientes ahora tienes una batidora o una licuadora que nos decía Richie que eres el único vecino que la tiene y en ese contexto ese es el activo que vale de verdad o tienes uno de los ingredientes y en ese contexto ese es el ingrediente que hace pegamento a todo lo demás vale los ejes en las palancas se interrelacionan entre ellas y os invito a que cuando estéis pensando esta manera de crecer penséis en tres cosas alcance interacción y resiliencia y me parece que voy a acabar con esto porque no quiero comerme todo el tiempo vale bien vale Javier tienes una pregunta por ejemplo todos los ejemplos que nos has puesto son ejemplos de empresas que podrían ser americanas anglosajonas como crees que está el estado español en este momento hay algunos ejemplos que están llamando la atención a ver los ejemplos son de nuestro planeta si entonces yo diría también seamos conscientes de bla bla car es francesa hay unos chicos que me encantan por ejemplo en Málaga más libros libres que piensan red estos son los chicos que lo que quieren es que la gente intercambie libros y entonces todo lo que hacen para que la gente intercambie libros es abrir una pequeña librería en Málaga los jueves de 6 a 8 y esto tiene impacto es que de repente dicen no no pero vamos a hacerlo en red entonces inventan un córner un rincón y empiezan a poner rincones de intercambio depósito recogida de libros en un gimnasio en un estanco en una fontanería también en una librería en una biblioteca pública también pero quiere decir generar red y diseñan como red entonces los ejemplos me dan igual o sea lo que pasa es que los que tienen datos publicados y los que me permiten hablar con solidez de donde se acaba el estudio lo que me interesa es la lógica sí, sí, sí por supuesto para mí también me interesa ver en qué está en las culturas más próximas o a la lucha porque quiero decir es muy difícil liderar no, pero no, no aquí hay una claro aquí hay una tasa aquí hay una tasa de fracaso brutal pero si miráis Wallapop por ejemplo que es una aplicación española está generando dos millones de valor intercambios por valor de dos millones al mes y lo que han hecho es eBay compraventa de objetos entre gente tal como os contaba antes pensaba desde el móvil y esto lo teníamos todos al alcance de la mano y es decir oye para subir la foto pues le hago una foto con el móvil que ya está subida para subir mi identidad aprovecho las redes sociales para intercambiarme el objeto pues coño si sé que estamos a 20 metros pues es muy fácil entonces lo que me interesa es la lógica del sistema me gustaría contaros solo esto y luego abrimos turno de preguntas abiertas pensate en tres tipos de estrategia estrategia de alcance ¿cómo voy a llegar a la gente? y entonces estrategia de alcance es una combinación hay una manera de llegar que es conectar muchas personas situaciones o cosas a la Netflix quiero estar en cualquier pantalla de origen pero hay otra manera de llegar que es por aquí si yo doy muchos cromos gratis como hace Wikipedia no me hace falta empujar porque me lleva la gente estamos todo el día cambiando los párrafos de Wikipedia links a Wikipedia menciones a Wikipedia Wikipedia nunca se ha preocupado del móvil se ha preocupado cuando ha llegado a África pero sí que se ha preocupado de dar muchos clomos en el patio del colegio ¿de acuerdo? segunda cosa que tenéis que pensar la primera alcance que es la combinación de estas segundo la interacción ¿cómo genero interacción dentro de mi plataforma? si tengo una y es la que relaciona cómo agrego el inventario y cómo empodero a mis usuarios maneras de generar interacción si tengo una tienda con mil clientes y una sola camisa tengo mil interacciones posibles ahora si tengo dos camisas ya tengo dos mil la facilidad para agregar inventario es una manera de generar más interacciones y recorremos una interacción es una oportunidad o de poner la mano o de poner un anuncio o de obtener datos o de vincular a la gente con tu plataforma y la otra es dar poder a los usuarios o sea además de tener dos camisas permito que la gente se cambie sus camisas de segunda mano ahí sé que la he liado de verdad ¿de acuerdo? tercera estrategia básica que hemos de contemplar la estrategia de resiliencia resiliencia o antifragilidad ¿cómo me protejo de los cambios o cómo me diseño mejor aún para mejorar con los cambios? ¿cómo hago que los cambios me jueguen a favor? ¿cómo se consigue esto? instrumentando a tus socios de negocio y diciendo no, no, no si todas las ideas no han de ser las mías porque cualquiera puede tener una idea en mi plataforma y compartimos el valor de la manera que sea coño estoy más seguro y tengo un grupo industrial invertido en mí cuando juego plataforma es la seguridad de Tesla que os contaba es mejor la posición de Tesla intentando poner su propio estándar o es más seguro un estándar al que Nissan y BMW se han sumado ya pues me parece que es obvia la respuesta ¿de acuerdo? eso te da resiliencia cuando cambian las tornas resulta que no estás solo y que había uno que ya estaba pensando en un mercado que tú no habías pensado explorar y que te abre una vía de escape y la segunda es tener una comunidad que entiende que el conocimiento que compartes le pertenece al también muchos de nosotros seguro somos donantes de Wikipedia o somos donantes del diario.es pero no porque estemos comprando un servicio yo pago Wikipedia no para leerla yo yo pago para que la pueda leer cualquiera yo pago al diario es no para leerlo yo sino para que lo pueda leer cualquiera cuando lo que tú compartes resulta tan valioso para una comunidad resulta que ahí empiezas a ser resiliente de verdad porque te puedes llegar a financiar fuera del mercado y esto te da un nivel de independencia y un nivel de opciones estratégicas que de otra manera es muy difícil tener de acuerdo última cosa que me gustaría decir tres modelos de negocio esto me da igual tal y cual vale si el primer aprendizaje es cuando te proyectes en el futuro no hagas la sombra de lo que eres sino mira primero mira el río y busca las piedras que pueden ayudar a saltar el río en vez de mirarte a ti la segunda es cuando diseñes tu modelo de negocio garantiza que produces más valor del que necesitas capturar cuando tú estás utilizando elementos del sistema apartamentos de otros sillas vacías exigiendo más a la gente porque hace más cosas contigo enredando y creando un sistema de negocio de propiedad intelectual compartida donde otros invierten no diseñes estos negocios que salen a empatar cada año que necesito vender 100 capturar 100 para que la cosa vaya bien tipo concesionario automóvil fabricante automóvil que a final de año oye te mando estos 50 opeles matricúlalos que necesito cerrar el stock y el año que viene ya veremos cómo coño esto es ponerte en una situación muy débil estos negocios son contributivos generan más valor del que necesitan capturar has de diseñar ecuaciones que permitan que el sistema crezca contigo tú no eres un agente de crecimiento solo tú eres un vector de crecimiento de todo el sistema que estás empleando el 30% que se queda Apple a los reservadores les parece bien esta es una manera de repartir valor pero fijaos que reparte el 70 Etsy que es una corporación esta de artesanos que no contaba es capaz de intermediar a nivel mundial cobrando el 3% esto es repartir valor pero es que tu seguridad y tu crecimiento no dependen tanto claro que has de capturar suficiente valor para estar en la partida pero has de garantizar sobre todo que distribuyes o generas tanto valor en abierto como para que el sistema crezca contigo bien es lo que os decía esta idea de os invito de verdad a pintar constelaciones donde los otros solo buen estrellas os invito a fijaros primero en las capacidades disponibles siguiendo el símil de Ricci en mirar que ingredientes hay disponibles en el sistema y en que la originalidad como nos dice Ferran Adrià esté en la receta Ferran Adrià nos dice yo no he inventado nada yo no he inventado el huevo ni he inventado el tomate ni he inventado nada dice lo que he inventado es un proceso por el cual compro un huevo a 0-10 y lo vendo por 10 el mérito está en la combinación el mérito está en el cóctel pero el mérito está ahora mismo en saber ver que las fichas a ampliar los ingredientes a utilizar no son los que tengo en casa sino que apoyándome en capacidades libres y como os decía garantizando que les hago crecer a ellas también llego a otro nivel de eficiencia a otro nivel de abundancia a modelos de negocio o a modelos de relación que tienen mucha más capacidad de crecimiento y de generar valor muchas gracias aplausos 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 a la vez a la vez a la vez Gracias por ver el video